A un micro sueño del conductor de un bus del Sistema Integrado de Transporte atribuyen las autoridades un aparatoso accidente registrado en el norte de Bogotá. El hecho se registró en la carrera séptima con calle 184. El conductor del SITP se quedó dormido y chocó violentamente contra el vehículo de carga. Él dice que le cogió el sueño y se me vino de frente. Se acabó con el camión. El accidente dejó una mujer de 53 años con graves heridas, quien fue trasladada al Hospital Simón Bolívar. Un empalamiento ya que las estacas y parte de la estructura metálica del camión penetró dentro de la carrocería del bus y ahí fue donde cogió a la señora Rosemary. El conductor del bus reconoció su responsabilidad en el hecho. Me cogió un micro sueño y cuando le di fue que me sacudí contra el camión. El choque mantuvo bloqueada por más de cuatro horas la carrera séptima en ambos sentidos.